Te lo canto esta noche hacia él, suena, dice Uy, 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 se baila, se baila y se gusta Quiero escucharles a todos, ¿sabes? De las aves, cielo chingrayo, cantamos Y cantamos esta noche Concienda, Miguelito En la sombra de Cápolis, en la sombra de Cápolis Una carta yo escribí, hay una carta yo escribí Recordan esos momentos, recordan esos momentos Que contigo yo viví, hay que contigo yo viví Vino un total a cantar, vino un total a cantar Y me puse a escuchar, y me puse a escuchar Escuche su triste canto, escuche su triste canto Y me puse a llorar, y me puse a llorar Levantan la manito, chingrayo, arriba Oye, títer y bollín, salud Y otra, mi gente, chingrayo Manos arriba Manos arriba ¡Ey! 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 ¡Se baila, se baila, se goza! Los errores que suelea, los errores que suelea Ay, me lo debes perdonar Ay, me lo debes perdonar Son lágrimas de mis ojos Son lágrimas de mis ojos Que esa me hiciste llorar Ay, que esa me hiciste llorar Ay, te estaré esperando Ay, te estaré esperando Debajo del Capulí Ay, debajo del Capulí Y la sombra de su rama De la sombra de su rama Solo pensando en ti Ay, solo pensando en ti ¡Y qué bonito! ¡Te lo digo yo! ¡Eso! Capulí, Capulí La vieja dulce y pequeña Cuando la sofre su rata Yo le he besado a mi beña Y Capulí, Capulí La vieja dulce y pequeña Cuando la sofre su rama Yo le he besado a mi beña Los brazos arriba de aquí para allá Los brazos arriba de aquí para allá Bracitos arriba de aquí para allá ¡Eso! ¡Miguerito! ¡Cuántos alegres se van a marcar! ¡El Chiglayo! ¡Capital de la amistad! ¡Eso! Capulí, Capulí La vieja dulce y pequeña Cuando la sofre su rama Yo le he besado a mi beña Y Capulí, Capulí La vieja dulce y pequeña Cuando la sofre su rama Yo le he besado a mi beña ¡Aleí! ¡Y ese está aquí! Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba Que suene, que suene, que suene las palmitas, Chiclayo Restaurante La Chotalita, Chiclayo Perú Oye, Ricalita Muñoz Y el Camulín, oye, que bello así Que bello así Que bello así Así, 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 así De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Los Alegres de Bancamérica Gregorio del Perú América y el mundo Un aplauso para los Alegres Chicas, una bulla Se quedaron sin respiración o sin aire, ¿eh? Qué bonito, la alegría para ustedes, amigos Queremos brindarles el saludo a nombre de nuestro director musical Señor Gracias 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 Gracias